¿Sobre la ley de crimen organizado, en qué quedó congresista? ¿Se va a derogar? ¿Se va a observar? Es que la ley de crimen organizado ha sido aprobada en el Pleno y no tiene nada que ver, como están diciendo algunos, por el tema del allanamiento, no se va a derogar una ley que sea formalizada o sea estudiada en el Congreso, más bien yo insto a todas las instituciones a no confundir los temas. Si a algunos no les ha gustado que la ley de crimen organizado establezca parámetros concretos para garantizar los derechos de las personas, no de los delincuentes, entonces se está confundiendo una cosa por otra aquí, totalmente insto a las instituciones a leer la ley, a tener alcance de ley, a informarse como tal, para que no se pueda estar evadiendo la responsabilidad judicial por un tema congresista. ¿En su análisis no hay vuelta que darle, no hay tampoco algunas modificaciones a punto que hacerle? Todo es perspectible, eso me parece correcto. Los congresistas que han presentado la ley para que puedan hacer las observaciones a través de sexo sustitutorio, eso es correcto, pero causar su sobra a la población diciendo que esta ley es la impunidad, es la ley para el pueblo, totalmente falso. ¿Y muchos de los gremios que piden la derogatoria de esta ley? No, en razón de qué están pidiendo, o sea, en razón de qué están pidiendo esta ley, están pidiendo en función solamente del tema de, les voy a atender a todos, no se preocupen, están pidiendo en función del allanamiento, de la presencia o no del abogado. Pregunto, ¿un tema de crimen organizado se da en una casa, se da en un hogar? Es un tema que los administradores de justicia no quieren asumir su responsabilidad como tal. ¿Y sobre la denominación de crimen organizado o de organización criminal? Es que es un tema de acto terrorista, como si habíamos dicho, ¿no? Porque no puede ser terrorismo urbano, desde mi punto de vista, ahora sí es personal por si acaso, no vayan a tomarlo esto, porque con este tema de terrorismo, cualquier persona puede ser involucrada, puede ser víctima de una persecución inclusive, y más adelante limitárseles sus derechos. Yo creo que aquí existe un tema, existen las leyes de excursión, sicariato, que ya deben estar ejecutándolo quienes son los responsables, que es el Poder Judicial. Ahora sí hablemos de un Poder Judicial. Doctor Serro, se ha conocido de estas declaraciones de la presidenta Boluarte, calificando terrorismo de imagen directamente a la acción que realizan los medios de comunicación. ¿Cuál es su posición respecto a ello, por favor? Sí, comparto en parte en el sentido de que hay medios de comunicación que desinforman, causan zozobra, ¿cómo? No, pues no todos son así, obviamente. Es que yo no, a ver, a ver, a ver, a ver un momento. Qué bueno que hayan sido conscientes, me alegra cuando la prensa es consciente ahora, ¿no? No se puede utilizar esa palabra terrorismo para cualquier cosa, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado, tanto la prensa y nosotros como pobladores, como ciudadanos, no debemos utilizar esa palabra terrorismo alegremente. ¿Usted está en el derecho a decirle que se rectifique en los puntos que ha mencionado? Pues está en su derecho a hacerlo. ¿Ustedes son los hombres de prensa? ¿Ustedes son los hombres de prensa? ¿Son los que saben qué es apropiado y qué no es apropiado? Háganle conocer. ¿Usted considera que existe un terrorismo de imagen congresista? Cuando se dice que el Congreso de la República está, como hoy día, los días, el diario La República, voy a poner, blindan organizaciones criminales, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Terrorismo de prensa. ¿Por qué? Porque está causando, o acto terrorista de prensa, pero no terrorismo de prensa, sino acto terrorista de prensa. ¿Por qué? Porque está diciendo que el Congreso de la República es una organización que está cubriendo a criminales. Y no he escuchado nunca que ustedes se pronuncien en contra y decir, oye, hermano del diario La República, por favor, pon bien tu titular, porque estás agrediendo a una institución del Estado. Esa posición de terrorismo de organizaciones criminales también lo ha señalado la doctora Ledesma, cuando se trata de armar algunas leyes que podrían favorecer a alguna organización. Por eso, tendría que rectificarse también la doctora. O sea, ¿qué tal si todos los peruanos nos rectificamos hoy día y dejemos de utilizar el terrorismo de la prensa, terrorismo del Congreso, terrorismo judicial, etcétera, y hablemos con propiedad, como debe ser? Y me alegra que ustedes hayan tomado ese tema a raíz de lo que sigue. Pero sí estoy de acuerdo que existe una persecución, a veces de términos, que quieren blindar, desestabilizan la democracia. ¿De dónde sacan esos términos cuando no tienen propiedad? Cualquier ciudadano que lee y se pone ese titular puede creer eso. Entonces hay que calmarnos, creo, instemos a la paz, a la unión todos, y utilicemos los términos adecuados con objetiva. Perdón, usted sigue insistiendo. ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar? Por eso. Yo quisiera que comparta usted conmigo los términos de paz y unión entre peruanos y que utilicemos los términos apropiados. A ver, un ratito. Un ratito. No es así, por eso le estoy pidiendo. Y si es así, qué bueno. Con relación a lo que mencionó Mariana Ledesma, le he indicado que el Congreso es justamente quien está, es parte del brazo legal. Por ejemplo, esa es una exageración, ¿no? Yo le invito a la señora Ledesma que venga acá y que demuestre lo que está diciendo. ¿El brazo legal de quién? Nombres, apellidos concretos, para que ella pueda tener con propiedad. Porque es fácil decir, yo puedo decir ahorita, como usted me acaba de muy bien, lo felicito, ¿no? Alguien puede tomar una posición y decir, la prensa es el brazo legal de los caviares, por ejemplo. ¿Por qué les pagan para informar en contra de la organización criminal? Puedo decirlo, ¿verdad? Pero tengo que probarlo. Y lo cual no es cierto, quizá. Pero se presta a un tema vacío. Pero si digo con nombres, apellidos y con propiedad, ahí sí mi información es objetiva. Mientras no lo sea, es simplemente una opinión. Y ahí viene el término. Es simplemente una opinión. Y ninguna opinión no creo que nos hagamos problemas. ¿No existe la intención de presentar una moción?